Regaña la jefa, tenemos que llegar a las 2 de la mañana Se nos acaba el encanto y si no nos convertimos en calabaza Ok, vámonos con la última rola, el tema que nos dice Hoy, toda la banda presente Híctor Tuzca Conejo Un tema Un éxito del papi chulo ahora Los palillos chinos Pásenla Cumbia 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 Suelta el ingeniero Palillos chinos Que bonita rola Esta noche para sonido cristal Don Alcino El, 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 el papi, papi chulo Vamos a bailar señora Se llama la cumbia De los palillos chinos Ahora Ya nos vamos a bailar Ya nos vamos, gracias Buenos días, buenas noches Hasta la próxima De la serie Cumbia 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 El, 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 el papi, papi chulo Oye Un tema que se va A la cuestión de la fama Grupo Grafiteros Ándale para mi compadito Raúl Escalibur Este tema nos lo vamos a chiquera Dos, doces Conejo a TV El, 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 el cumbia Ahora Sí, 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 sí Que baila la cabina Baila la cabina Interesional Sabroso Cumbia 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 Cumbia, cumbia, escucha, cumbia, cumbia. Cumbia, 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 cumbia. Cumbia, 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 cumbia. Cumbia, 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 cumbia. Gracias.